A esta hora, información de último minuto, enviamos nuestra señal a República Dominicana, participa o interviene nuestro canciller Iván Gil en la cumbre iberoamericana. Veamos. Hola, buenas tardes nuevamente, los saludo a esta hora desde Santo Domingo, capital de República Dominicana. Interviene en este momento el canciller de la República, Iván Gil. Mariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y de los 30 millones de venezolanos y venezolanas, les saludo a usted y con usted al glorioso, noble, valiente y trabajador pueblo dominicano. Estamos felices de estar en el pueblo de Francisco José Camaño, de la bachata y del merengue. Excelentísimos presidentes, jefes de Estado y de gobierno, jefes de delegaciones, cancilleres, invitados especiales. Saludos a todo el personal de la Secretaría Iberoamericana y al honorable secretario general iberoamericano, señor Andrés Alamán, y al honorable secretario de la cooperación, embajadora Lorena Laríos. Esta vigésima octava cumbre, como espacio de encuentro, nos permite elevar las voces de nuestros pueblos y debatir asuntos comunes, sobre todo en un momento tan especial para la humanidad, la cual demanda mayor protagonismo de los pueblos para transformar las realidades impuestas por los imperios, corporaciones, y un modelo fracasado de desarrollismo capitalista y concentración de la riqueza, que ha estimulado el cambio climático con sus impactos indeseables. Es innegable los efectos negativos y devastadores del cambio climático, que escala agresivamente en el mundo, y quienes habitamos el espacio iberoamericano no estamos al margen de las consecuencias desastrosas de este fenómeno, que impacta directamente en la producción de alimentos, en el desarrollo económico, en la infraestructura pública, privada, social de sus empresas, el hábitat y la economía, y más gravemente en las vidas humanas. Estos hechos y desafíos que produce el cambio climático nos obligan a innovar, a cooperar y a ser verdaderamente solidarios en espacios como este. Señor Presidente, durante esos últimos años nos hemos visto obligados a enfrentar diversas crisis, como lo es la falta de verdaderas oportunidades de nuestros pueblos para que vivan con dignidad, a la que se ha sumado en los últimos tres años la persistente pandemia del COVID-19, que ha actuado sin distinción de color de la piel, sin ningún tipo de discriminación por sexo, situación económica, social o religiosa. Sus efectos negativos a la humanidad persisten con sus variantes y consecuencias de salud. El COVID-19 nos ha dejado lecciones que no deben servir de ejemplo, tener siempre presente que nos hacemos falta. Por ello, de manera acertada, la Secretaría Pro Temporo de la República Dominicana propone en esta 28ª cumbre el lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Justa para nuestros pueblos, sostenible para la igualdad y el respeto al derecho internacional consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Estos elementos están incorporados en los distintos documentos que hemos aprobado en esta cumbre, los cuales abordan las situaciones más apremiantes que continúan afectando a nuestras sociedades y que debemos atender inmediatamente, pues de lo contrario, las brechas de desigualdad, pobreza y desesperanza serán mucho más profundas. Todos estos efectos perversos son producto de un errado modelo de consumo desmedido que agota aceleradamente los recursos naturales. Un modelo que, en nombre de la libertad encarcelada, se convirtió en la versión moderna de la colonización y que ha impedido a los países en desarrollo establecer libremente, junto a sus pueblos, modelos de justicia social que realmente respondan al inmenso desafío de cumplimiento de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Señor Presidente, recientemente en nuestra participación en la COP27 en Egipto, el Presidente Nicolás Maduro Moros afirmó que la crisis climática es una situación que sólo puede enfrentarse con hechos concretos y urgentes e inmediatos y que no puede ser abordada de manera individual o aislada. Es así que no podemos hablar de una Iberoamérica justa y sostenible si no asumimos con un compromiso transformar el modelo impuesto por las grandes potencias dominantes, sus transnacionales y sus poderes fácticos. No tendremos una Iberoamérica justa y sostenible sin respeto a la soberanía e independencia, con un sentido de integración, promoviendo la solidaridad y la complementariedad. La región latinoamericana sigue siendo la región más desigual del planeta. Esto es incoherente con la gran potencialidad que poseemos en tierras cultivables, tecnologías y capacidades humanas en cada uno de nuestros países y territorios, los cuales perfectamente nos permiten no sólo hablar de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, sino de compartir justamente lo logrado en cumplimiento de los ODS de pobreza y hambre cero. Para lograr una Iberoamérica justa y sostenible, debemos luchar por la consolidación y promoción de una cooperación verdadera en Iberoamérica, que contribuya al fortalecimiento e intercambio de experiencias en el uso y desarrollo de nuevas tecnologías, bajo un enfoque y uso social que fortalezcan las capacidades en diferentes áreas, como la salud, la agricultura, el ambiente, la educación y la ciencia. Debemos estar unidos y prepararnos para hacer frente a las amenazas, como la pandemia del COVID-19, que aún se nos presenta. Es nuestra responsabilidad estar preparados. Nuestro verdadero sentido es la cooperación verdadera, constructiva y no condicionada. Esa es la génesis de esta conferencia, con inclusión, sin selectividades, tratando de imponer agendas. Iberoamérica debe ser con sentido político de construcción colectiva, con acciones verdaderas, traducidas en cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos. Señores presidentes, jefes de gobierno y de delegación, debemos lograr los acuerdos necesarios para incidir y contar con un sistema financiero internacional justo. Un sistema que se enfoque en el desarrollo y no en la politización e irrespeto. Ya basta de exclusiones, por motivaciones de odio, por razones ideológicas, por intolerancia política. Me permito una vez más hacer mención al lema de esta cumbre, Juntos por una Iberoamérica Justa y Sostenible. Para lograrlo, debemos accionar con más fuerza por el cese y erradicación de la práctica neocolonial de la aplicación de las criminales medidas coercitivas unilaterales, incluidas las personales, como por ejemplo las impuestas por los Estados Unidos a Norteamérica o la Unión Europea a tres de los países soberanos que somos miembros de la Conferencia Iberoamericana, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las medidas coercitivas unilaterales nos perjudican a todos, violan sistemáticamente los derechos humanos, impiden el comercio justo, obstaculizan el desenvolvimiento y establecimiento de relaciones económicas para la prosperidad de nuestros pueblos, impiden el desarrollo. Venezuela ha sido sometida desde marzo del 2015 a 929 medidas coercitivas unilaterales. Nos tienen secuestrados más de 7 mil millones de dólares en cuentas europeas y estadounidenses. Nos han robado empresas como CITGO, filial de PDVSA, en los Estados Unidos. Empresas y dinero que son del pueblo venezolano para la salud, la vivienda, la educación y el desarrollo. Estas medidas han impactado incluso en que nuestro país no pueda participar de la cooperación mutua de esta conferencia a través de los diferentes programas, iniciativas y proyectos de cooperación iberoamericanos en donde Venezuela fue pionera años atrás. Es por esta razón que el día de hoy el gobierno y el pueblo de Venezuela ven con gran satisfacción que esta conferencia ha tomado conciencia de esta situación reflejándose en los distintos párrafos aprobados en los documentos de esta cumbre. Esto es trabajar por una Iberoamérica justa y sostenible. Este espacio nos permite llevar la verdad, aquella verdad que muchos medios de comunicación y grandes corporaciones de comunicación nos dicen al mundo. A Venezuela se le ha perseguido. A pesar de ello, siempre se ha mantenido digna para mitigar y combatir los ataques sistemáticos en todos los niveles y formas. Hemos logrado consolidar nuestro propio modelo de desarrollo, centrado principalmente en nuestro pueblo, dándole voz en su pleno ejercicio de la democracia participativa, protagónica y corresponsable por nuestras riquezas naturales, bajo un carácter humanista, revolucionario y de protección. Señor Presidente, a pesar de todas las agresiones, hemos logrado hacer mucho con poco, mostrando grandes avances y una importante recuperación económica. Somos el principal país en crecimiento económico en toda Iberoamérica y el Caribe en el año 2022 y con una proyección de volver a hacerlo este año 2023. Allí están los datos de la Cepal. Nos estamos recuperando. Con nuestros propios esfuerzos hemos tomado la senda de la prosperidad. Señores Presidentes, Jefes de Gobierno y Jefes de Delegaciones, Quisiera concluir mi intervención saludando y felicitando a la República Dominicana por el trabajo realizado bajo su Secretaría Pro Tempore, por su loable labor en la conducción de esta 28ª Cumbre Iberoamericana. A la vez, transmitimos los mejores deseos al pueblo ecuatoriano en el desarrollo de la próxima cumbre. Cuente esta conferencia con el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela para seguir fortaleciéndose bajo los principios de defender la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, el respeto mutuo, libre de autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía, la cooperación y la realización de los derechos humanos bajo nuestra indeclinable y permanente diplomacia de paz. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Canciller Gil. Allí tenían la intervención del Canciller Iván Gil dando el mensaje, trayendo precisamente la respuesta del gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ha denunciado las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela, más de 900, además ha denunciado el secuestro de más de 7 mil millones de dólares al pueblo de Venezuela. Por otra parte, abogó por la cooperación, por la consolidación de una Iberoamérica más justa y sostenible que permita el desarrollo pleno de los pueblos. Además, ha dicho que es necesario realizar y crear un sistema financiero internacional más justo y desarrollado para beneficiar a todos los pueblos que integran esta cumbre internacional. Con esta información, nosotros despedimos este contacto. Adelante.